El grupo pasó a Colombia, a Argentina, a Argentina, está jugando y colocando pasos. Es que un manipuló, convocado en caucho y en cada partido de... 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 cada partido de... ¿de qué? A partir del replay, él es el que lo detenero. No, y el técnico del... de donde está jugando, los izquierdos. ¡Véalo, Cupito! Digo la presa que se... que se deberían... convocar a... a... a izquierdos. No, pues se mande a estar con vosados. 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 Pero como decirle... Yo creo que es muy... Yo creo que es muy... Yo creo que es muy... casado con los más viejos. Con Marca. Con Marcao. Con Marcao. Con Aguilar. ¡Ay, amor! Y el serpente. Uy, hubiese con eso que se hizo Guarín de estilo Oliver. ¡Véalo, véalo, Cupito! Es que ese Guarín dice la potencia verdadera de Guarín. Ya han sido en las... Cuando van a salir en las... Se les encontró en las inferiores. Ya han sido así los goles. Se fue por la parchita, ¿no? Para... Para taparse de plata y de su culo. Está tapando, ¿no? Por eso fue... Por eso fue... Por eso fue... Alza Uribe. Por allá. ¿Qué más está tapado? A la plata, ¿no? En cambio, Brasil sí que dio los tres veinti...